A mí me pegaban una piña y todo, repolvorita, me calentaba y a la próxima se le volvía más fuerte. Y bueno, me acuerdo de un clásico que con Martín me fueron los dos muy duros y me partieron mal. Y bueno, después de eso, al tiempo con la selección nos llevamos re bien e inclusive tuvimos un partido en Tecnópolis que no podía meter los tiros libres. Estaba trabado, erré cuatro tiros libres seguidos y no los podía meter. Y vino Leo Gutiérrez en el entretiempo, se puso al lado y me empezó a pasar a violar. Tira, aflojaba un poquito más, ahí va, ahí va. Y me empezó a pasar, ahí está, soltamos el brazo, levantamos el codo. Y bueno, después metí cuatro tiros libres seguidos en el tercer cuarto y en el último cuarto. Y bueno, después estando ya en España seguimos compartiendo otras cosas, me prestaba ropa. Fue grato conocerlo también, saber que hay algo más allá de lo que ves en los clásicos de eso de matarte a trompar. Y bueno, afuera somos personas y nos llamó bien.